Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, profesora? Hola, bien, ¿cómo estás? ¿Estás listo? Hola, profesora. ¿Sí? Ok, muy bien. Vamos a ver, empecemos. Mire qué poquito sabemos ahora. Estamos en la cadena. Oh, ok. Ya se nos van a incorporar entonces. Están viendo la cadena, ¿cierto? Ok. Bueno, comencemos entonces. ¿Tenemos algún ejercicio que quieren que veamos en la plataforma? ¿Cómo me les ha ido con eso? Yo ya voy en el examen, en el de medio curso. La felicito. ¿Y cómo me le está yendo, Larisa? Pues he hecho los primeros tres y gracias a Dios me ha ido bien. Solo que a veces siempre me pasa de que pongo la respuesta completa y no hago la parte pequeña. Y a veces me da error por no ponerlo. O sea, por no contactarlo, por eso. Pero hoy sí ya le va a... Pero sí, siempre lo voy a hacer así mejor. Ok. Y vamos con el 100, Larisa. Sí, gracias a ti. La felicito. Me alegra mucho. Bueno, vamos a ver. Jorge Aguilar, ¿por dónde va? Cuéntenos. Sí, tícher, que yo casi no he avanzado mucho. ¿Por dónde va? Voy por... a comenzar el 2. Lo felicito, mire, pero yo creí que me iba a decir ni he entrado. Ahí sí me iba a dar algo. No, no. Ok, pero tenemos todavía ahora, mañana, para ponernos como el día, ¿verdad? Sí, correcto, correcto. Sí, ok. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver qué nos cuenta aquí el compañero. Mire, ¿por qué no le pone nombre a su dispositivo? Pues no sé cómo ponerle, fíjese. De verdad, 0.0 me le apuesto. Ah, bueno. Le falta un 1. Pues fíjese que bien, gracias a Dios, voy bien avanzando un poco. Cuando puedo avance y cuando no, y me quedo, ¿verdad? Pero voy en la lección 3. Ah, muy bien, lo felicito. ¿Por qué ejercicio va? En el 1, a comenzar. Ah, muy bien, muy bien. Ok. Voy a avanzar mañana, primero Dios. Entonces, usted ya va a alcanzar a Larisa y Jorge ya lo va a alcanzar a usted. ¿Se imagina eso? Vamos cerca, vamos cerca. Lo importante es que ya comenzamos. Exactamente. Bueno, si tenemos algún ejercicio, me dejan saber y nos vamos para ahí, ¿verdad? Alexander está entrando, que nos cuenta de la plataforma. ¿Cómo me le va? Bueno, ahorita podría decir que no he encontrado ningún problema. Ok, muy bien. ¿Y por cuál va ya, Alexander? Por la 2.3. Déjeme ver, 2.3. Muy bien, lo felicito, muy bien. Vamos a avanzar, ¿verdad? Vamos a avanzar. Claro que sí. Muy bien, muchas gracias. Edwin, ¿qué nos cuenta Edwin? ¿Cómo estamos ahí con la plataforma? Pues, ahí vamos, teacher, ahí vamos avanzando ya. O las 5 o 10, vamos ya. Muy bien. Muy bien. Lo felicito entonces. Bueno, si hay algún ejercicio, me dejan saber y con mucho gusto nos vamos a la plataforma, ¿ok? Este día, señores, estamos iniciando la sección 3 con el material, ¿verdad? Entonces, sigamos. A ver, ¿quién recuerda cuál es el nombre de la sección 3? ¿Qué es el nombre de la sección 3? ¿Sí? No me acuerdo, teacher. ¿De dónde estás? Muy bien. Y vamos a hablar de nacionalidades entonces. Entonces, nationality, very good. Ok, vamos a ver entonces. Miren, aquí tenemos las banderitas y aquí tenemos algunas nacionalidades. Solo para ir las recordando. Let's repeat, please. Argentine. Argentine. Ok. Australian. Australian. Brazilian. Brazilian. Canadian. ¿Cómo dijo? Repita mejor. Canadian. Canadian. Chilean. Chilean. Chinese. Chinese. Colombian. Colombian. Costa Rican. Costa Rican. Cuban. Cuban. Ecuadorian. Ecuadorian. English. English. Ayer estábamos usando esta nacionalidad en los ejemplos. Recuerden, miren. English. English. Es la nacionalidad de U.K., ¿ok? Ok. French. French. German. German. Guatemala. Guatemala. Very good. Ok. Very good. Muy bien. Entonces, tómenme una fotito, por favor, a esta imagen. ¿Puedo? 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 Ok. Sí, sí, sí. Con mucho gusto. ¿Puedo? Ok. ¿Puedo? ¿Sí? Ok. Very good. Let's go. Bueno, ahorita todavía no vamos a usar where are you from. Ahorita vamos a familiarizarnos un poco con las nacionalidades. Y entonces, imaginémonos que yo estoy trabajando aquí con Carlos Emilio. Entonces, yo le digo, Carlos Emilio, how do you spell Cuban? ¿Estamos por ahí, Carlos Emilio? Hola. Ok. ¿Puedo spell Cuban, please? Sí, no se preocupe. Vamos a deletrear. Cuban. 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 Yes. Sí. Cuba. Yes. C-U-B-A. C-U-B-A-N. Cuban, right? Nationality. Very good. Yes. Ok. Ahora él me pregunta a mí, ¿verdad? Me dice, teacher, how do you spell Chilean? Y ya empiezo yo. C-H-I-L-E-A-N. Y así nos estamos preguntando. Este es el ejercicio que vamos a hacer, ok, en este momento. Me lo llevo a practicar y esperemos que la lluvia no nos haga estar así regresando, vean. Vamos. Ok, please click on join. Yeah. Please click on join. Nice. Very good. Very good. Yeah, very good. Very good. Carlos, welcome. Ya le envié la invitación, Carlos. Ok. Carlos Emilio, le llegó la invitación, Carlos Emilio. RIP. Ok. Carlos Gómez, le llegó la invitación. Mauricio, le voy a enviar la invitación para que se una a un grupo, ¿ok? Ya se le envió. Muy bien. Solo usted se me queda, Carlos Gómez. Gracias. Carlos Gómez, le llegó la invitación. Tiche. Yes. Sigan, sigan. Yo no estoy, yo no estoy. Yo no estoy. Vaya, ¿quién empieza? Lo único, Larisa, que yo no tenía material para tomar fotos ahorita en este momento, porque por cuestiones de mi trabajo, no estoy en casa, ¿va? Sí. Ajá. Tal vez ustedes me pueden ir poniendo ahí, me pueden ir ayudando con la foto. Eso, eso. ¿Logra ver? Larisa. Espérese, lo voy a ampliar. Larisa, ¿puede compartir la imagen? ¿Puede compartir la imagen? ¿Cómo? Vaya a hacer la barra de herramientas que está en la parte de abajo. Ajá. Ahí hay un iconito verde. Dele un clic ahí. Dele un clic ahí. ¿Qué dice compartir pantalla? Sí, dele un clic. Ahí le van a aparecer los documentos que tiene abiertos. Seleccione lo que va a compartir. Solo dice pantalla, pizarra, no sé. ¿No le aparece ahí la foto de las nacionalidades? No, Tichar, no me aparece. Y Carlos Emilio, ¿dónde la tiene? ¿Y la tiene en la computadora o dónde? No, yo la tengo en el teléfono, Tichar. Ah, ok. Por eso no le aparece. Carlos Emilio, ¿la tiene usted en la computadora? Están silenciados los micrófonos, Tichar. Ah, ok, veamos. No sé si los puede activar. Sí. Ya lo activó. ¿Usted la puede compartir, Carlos Emilio? La tengo en el teléfono. También, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo se haría para ponerla así en la computadora? Vamos a ver. Acá está. Bye. Ay, sí. Ok. Hoy no me pueden decir que no van a practicar. Vaya. Pero Edwin tiene que activar el micrófono. Ahí estamos. Hoy sí. Gracias, Tichar. Ok. Gracias, le agradecemos. Inicio yo. ¿Vale, te gusta? Argentina. 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 ¿La va a deletrear usted o quiere que lo deletreemos nosotros? Si quiere vamos una y una Una y una para que Empiezo yo Si empieza usted Le trae una Atentí Ajá Por eso la va a deletrear a usted O la deletreelo a usted Como No les entiendo Si quiere empieza usted para Seguir el ejemplo de usted ¿Quiere que deletre Argentina? Ok A-R-H I-M-T No es en inglés No es en español Larisa Sí, le repito Pregunta, pregunta ¿El ejercicio es deletrear o es O es pronunciar? Yo creo que es deletrear ¿Verdad, Ticha? Sí, es deletrear A-R-H A No Quiero ver Siempre me confundo con la E Y la S Empiezo otra vez A-R-H I-M-T I-N-A Ok Bien ¿Sí o no? Ahí Bien, voy Voy yo Ahí está Sí, si quieres lo hacemos en orden Para no equivocarnos Ah Este Ahí sí me Me equivoco en ahí Me corrigen por favor Porque Sería I U Is T R I L I Am I Am I Am 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 Ok Carlos Así Am B R E C I I I I I I I I I M M Está como bien mala señal La I Es Ahí 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 Esto como que se entrecorta Quizás por la lluvia En la lluvia Sí, sí Pero sigamos La lluvia no nos Así es Por la lluvia Y el gran viento Que está haciendo Ok A E Es correcto Yes Ok Next Bye C A N A D I A M No ¿Cómo se pronuncia eso? ¿Cómo es? Canadá 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 ¿Pero cómo se pronuncia la I? E Canadá La I Es I Yes Ok Ok I I Ok Entonces es C A N A D I I A N Yes Very good Edwin Chilean C C H L N I Am Ok ¿Cómo se pronuncia la letra E? A I I I I ¿De nuevo? C C C H L I I I I M M L I A A A A A N M Ok Carlos Emilio Chinese Chinese D A C A I M E S E Very good Ok Larissa Colombian Yes Thank you C O L O M B E I I I A A M Yes Very good Edwin Costa Rican C C C O E S S S D I R A C I I C Am Am A Am Am Ok Carlos Emilio Cuban Otra vez Mire la misma que le pregunté Cuban I I A A A C U E Y E A N A N Very good Ok Larissa Ecuadorian E C U A D O R I A N Yes Very good Edwin English I E M E N E M G L E I I Is S H H Very good Carlos Emilio French French Yes 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 R E N C H Yes Very good Larissa German German G E E R M I M No A Perdón A A Very good Edwin Guatemalan G G G U N C I I E E M E A A A L A A A N Very good N Ok Nice Very good Nice Miren me lo llevo porque los otros grupos me van a reclamar que no he ido donde he ido Quedé solo con ustedes Gracias teacher Gracias teacher Vámonos al aula hoy Nos vamos Gracias Gracias Yes Very good That was a really nice practice Very good Un éxito Un éxito Miren Muy bien Aquí está su like Y vamos a continuar entonces Vamos a ver Estábamos únicamente familiarizándonos con las nacionalidades Pero ahora vamos a Pagar un momentito los micrófonos porque vamos a ver un momentito una breve explicación Y luego seguimos aquí interactuando Muy bien La pregunta está acá abajo Where are you from? ¿De dónde es usted? Where are you from? Para responderla tenemos dos opciones Número uno Usted puede decir de qué ciudad o de qué país es usted Número dos Usted simplemente dice su nacionalidad ¿Cuál es la diferencia? La estructura con que va a responder Si usted menciona ciudad o país Entonces va a usar la preposición from Pero si usted solo habla de la nacionalidad Entonces usted no usa from Esa es la diferencia Entonces mire Usted usa el verbo to be Que ya se lo puede así hasta con los ojitos cerrados Y dice Where are you from? I am from Sydney I am from Usulután I am from San Miguel I am Canadian ¿Ok? Esa es la diferencia Ahora, importante Usted recuerda que el verbo to be puede conjugarse Am, is, are dependiendo del sujeto Entonces, si yo digo I Yo voy a usar I am Pero si yo digo he Yo voy a usar he is He is from Venice He is from Italy He is Italian Si yo digo she Igual She is from Or she is and the nationality Si yo digo they They are ¿Ok? Son dos cositas que vamos a respetar Si va ciudad o país From Si solo va nacionalidad No va from Y luego el verbo to be De acuerdo al sujeto Me los llevo al aula un momentito Y veamos Vamos a liberar los micrófonos Porque les voy a hacer Unas preguntitas en este momento Vamos a ver Solamente Mire Me da mucha pena Pero el compañero que tiene El No tiene el nombre en el dispositivo ¿Me puede decir su nombre por favor? Para llamarlo por su nombre Marco Marco El que te apreste cero cero ¿Si? Marco Marco Si Ok Gracias Ok Vamos a ver Carlos Gómez Where are you from? I'm from El Salvador I'm from El Salvador Very good Edwin Fania Where are you from? I am El Salvador I am El Salvador I am from El Salvador Ok ok Very good Me faltó Me faltó de Ok Jorge Aguilar Where are you from? Tiene apagado el micrófono Ok I am from I am from Use your imagination Are you from El Salvador? I am from El Salvador Ok Very good Marco Where are you from? I am from El Salvador I am from El Salvador I am from El Salvador Montano Where are you from? I am from Guatemala Very good I am from Guatemala Very good Alexander Moran Where is Shakira from? Shakira from is Otra vez? Otra vez? Shakira Shakira is from Colombian Yay Very good Nice Nice Very good Thank you Maricruz Maricruz Tell me Ok Where is Justin Bieber from? Justin Bieber is from United States From United States No? Ah I don't know A ver Ayúdenme He is canadian He is from? Deina Unida I am canadian I am from Ok He is canadian Very good He is canadian Very good Marco Where is Ricardo Arjona from? Ricardo Arjona is from Guatemala Nice Very good Carlos Emilio Carlos Emilio? Ay Ok Where is Pique from? He is from Spania He is from Spain Very good Very good Okay Mauricio Montano Where is Messi from? What do you say? Where is Messi from? What is? Messi Ah, Messi 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 is from Argentina Ok He is from Argentina Very good Alexander Moran Where is Cristiano Ronaldo from? Para que no se me noten todo Cristiano Ronaldo is from Portugal Yeah He is He is from Portugal Nice Very good Ok Esto vamos a hacer Me lo llevo dos minutitos a las aulas Y ustedes preguntan de personas así De las parándulas Ustedes los conocen mejor Ok Vamos entonces Vamos a cambiar los grupos Ahí estamos Y hoy vamos en parejas Ok Vamos en parejas I sent you the invitations Please click on join Click on join Click on join Click on join Yes Click on join Nice Very good Ok Larissa Carlos Emilio Solo ustedes se me han quedado Muy bien Carlos Emilio Solo usted me falta Me confirma si recibe la invitación Por favor Veamos Ok Carlos Tell me Where is Where are you from? I am from Salvador My name is San Miguel Where are you from? Barack Obama Ok Good Barack Obama Is from United States Nice Ok 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 Where is Lady Gaga From? Lady Gaga Lady Gaga Lady Gaga Is from Inglaterra Or Reino Unido From the United Kingdom I don't know From the UK Let's use our imagination Ok Ok Continue 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 No sabemos de quién preguntar Where is Barack Obama from? He is from 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 United States United States Bueno Pregunte por Cantinflas Pregunte por Todos esos famosos Estoy inventando Yo no sé si viví ahí Por Capulina Vamos a preguntar Muy bien Usted pregunte Vamos a ver Ay no quiero ver Quiero ver Quiero ver Silvia Where is the from I don't know Aniceta Molina Ok You see He is from Salvador Ok Muy bien Vale Pregúnteme Ya me lo llevo Bueno Ya estamos de nuevo Miren Ya estamos de nuevo Esta lluvia Nos está haciendo Travesuras Alex Solo un ratito En el aula Luego lo movimos Ay 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 Pero aquí estamos De nuevo Diga Perdón Quizás al finalizar No Me regalan Una parte Porque hay una Hay un test Que Es difícil Contestarlo Ah no Hagámoslo ahorita Y luego regresamos A la práctica Dígame usted Que el número es Ahorita Deme un segundito Lo busco Con mucho gusto Así Así es la cosa Usted me dice El número Yo creo que Yo no sé A ver Esta es la Esta es la 210 Muy bien Vamos a la 210 Entonces Acá estamos Miren Ok Muy bien Ya la tenemos Desarrollada Es decir Con mucho gusto Lo vemos de nuevo Lo que le quiero decir Es que Acá la vamos a ver Con la respuesta Ok You are going to look At the pictures Ah Las preposiciones Las que vimos anoche ¿Verdad? Vamos a ver entonces The books The books Are in the bag In the book bag In the book bag In the book bag In the bag Number 2 The DVD player Dígame Aquí lo tengo Aquí lo tengo Pero no me lo da De ahí La segunda es The next Next to the TV O puede ser Television Television Probemos 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 No sé si se lo va a agarrar Así Vamos a ver No Sí Television Si lo tome Lo agarra Porque ella se lo dice Acá está Television O TV A veces ¿Qué le pasó Dígame A mí me costó Bastante eso Me costó Sí Me costó bastante Y sería porque Alguna letrita Por ejemplo From Ya le digo Le dice In from Ok Yo solo ponía In from Y no le ponía La T La T Ah ok Ajá Por ejemplo Le dice On the course On the course On the course Ajá Yo le ponía Una O Ok Ajá No ni aún así In the book bag Next to the TV Con las minúsculas Veamos Ajá Sí En la número uno Tiene problema Sí Porque Le puse Ok El de un espacio Sí Ese es otro Ok The books are Y usted inicia Con in Con minúsculas The book bag Y eso va separado Y no le pone punto Porque el punto Ya está acá arriba Mire Sí Sí Verifique por favor Que no hayan espacios Porque Te doy Los espacios Ok Si la primera Me la agarró Tenía un espacio Ok Muy bien Doble espacio era entonces En la número dos Está bien Television Dice Next to the television Tiene tú de television Pero no me la da Solo si le pongo TV Lo agarrá Sí TV Pero con mayúsculas La dos Sí Carlos Ya vamos a ir A la suya Bueno Lo que voy a hacer Pero pruebe por favor Dígame si se lo agarró No Next to the television Next to the television Television Pero le puse TV Y no me la agarró Pero TV La dos en mayúsculas Sí La dos en mayúsculas Ajá Veamos Así mire Bueno No Acá Y no le pone punto ¿Verdad? Ajá No Next to the television Así la teníamos Al inicio Acá está ¿Será algún espacio Antes de empezar A contestar? Acá ¿Perdón? ¿Algún doble espacio Al inicio? A ver Bórrelo todo La número dos Por favor Sí Next Sí Eh Sí Sí Eh No Tampoco Al menos El anterior Por lo menos Me aparecía La X El rojo Aquí me queda en blanco No me daño El chiquecito verde Ni el rojo No se la registra Entonces No Ha de ser chiquita Por la señal De internet Porque la otra No La otra Ya me la Ya me la ¿En cuál otra De estas Tiene problema? Todas Me dieron problema Yo no la pude Pero al menos La primera Ya le identifique Que el espacio Era Sí 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 Vamos a probar Con las Con las demás Vamos a hacer una cosa Se la voy a Veamos acá Mauricio ¿Verdad? Sí Sí Pero usted no me ha Mandado el Whatsappito No lo tengo Registrado acá No Vamos a ver Vamos a ver Puede escribir Al grupo De Whatsapp Por favor Ponga hello Algo Ahí está Bueno yo recién En Whatsapp Por así Vamos a ver Aquí se lo envío Para que Lo pueda Verificar despacio Y luego Nos deja saber Por favor Lo recibió No No Yo había hecho Una Había hecho Una captura De imagen Ah ok Ok Pero Igual La tengo bien Y Bueno Ahí me hace El favor De verificar Despacio Y me deja saber Porque Si es alguna Algún detalle Pueda hacer la lluvia Como dice La compañera Pero Si no Pues para que Verifiquemos Temprano En la oficina ¿Verdad? Ok Muy bien Carlos Dígame Dígame Cuando uno Se equivoca En las pruebas De la plataforma Le bajan Puntos En el resultado Si le bajan Puntos Pero Usted puede Repetirla Puede repetirla Las veces Que sea necesario De manera Que usted pueda Subir el puntaje Correcto No O sea Yo Me explico Las veces Que se equivoca Uno Ah Ya le comprendo Cuando uno Se equivoca Y la vuelve A repetir Ya La siguiente La siguiente La tiene bien Uno Ya le ha bajado Puntos No No le baja Es que Yo Yo preguntaba Porque Dice que yo Ya estoy En la En la 510 Y el porcentaje Como 56 Tengo de porcentaje Pero es porque No ha concluido Y no ha hecho Y ya hizo el examen De medio curso Ya 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 estuvo Ya Si ya Prácticamente En la 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 prueba De las 510 Hice ya Y ya Ya casi Pues casi estoy al final Y Hágame un favor Edwin Hágame un favor Mándenme por favor Al whatsapp No al grupo Sino que a mi whatsapp El correo electrónico Con el que usted Está registrado Y con mucho gusto Vamos a verificarle Mañana temprano Vamos a ver Me decían Las 510 ¿Verdad? Sí Ok Vamos a ver Ok Muy bien Vamos a ver Está cargando Está un poco Despacio Ah ok Acá estamos Vamos a ver La número 3 Me dice Acá 7 de la mañana No me da error Así lo puso Y me da error Quizás no puso el punto El punto Ajá No me lo agarra Mire porque solo tengo una hecha Verdad 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 Vamos a ver Pero si es Es por el punto Será tal vez Al final Revisa si Si usted lo pone Porque mire acá No está Entonces Debe de poner Solo en esta Carlos Solo esta Y el otro ejercicio Es el 513 Muy bien Ya casi Carlos Ya casi Qué bárbaro Carlos Ya me dio el diploma Mentira Mentira Todavía No Ya me lo hago Todavía no Vamos a ver 513 Acá estamos Ok What's Mary doing Ah Este es el de los sonidos Verdad Vamos a ver Vamos a hacerlo juntos Mire Acá Vamos a reproducirlo a la par Vale Vamos a ver Todos me van a ayudar Oye No solo Carlos Porque de todos modos Lo tienen que hacer Entonces Voy a reproducir el sonido A la par Y ustedes me van diciendo Cuál es la actividad Que está haciendo Mary Para irla escribiendo Ok Vamos a ver Vamos Answer questions About each sound One Conduciendo Ok Tome nota Tome nota Tome nota Ok Three 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 Comiendo Comiendo Tome nota Después la vamos a armar Again Four Four Five Danci 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 6 7 Ok, y hasta ahí tenemos nosotros, ¿verdad? Vamos a ver 8 Número 1 Conduciendo Conduciendo Ok, ¿cómo se dice eso? Drive Ok, bien, muy bien Estamos usando el presente continuo Entonces vamos a ver She's driving She's driving ¿Cuál es la actividad de la número 2? ¿Recuerdan cuál era? Arrado, swimming Ok, swimming, ¿verdad? Muy bien Ok, she's swimming Very good ¿Cuál era la tercera? Heading, comiendo Ok, very good She's eating Ok ¿En la siguiente cuál era? Sí Ok Ok, entonces, ¿cómo decíamos? Washington TV Ok, very good Vamos a probar esta Porque Ah, era radio Radio Ok La quinta, ¿cuál era la quinta? Dancing Oh, nice Ok She's dancing Nice Ok ¿Cuál era la siguiente? Era el sonido como de una bicicleta, ¿verdad? A ver Riding a bike She's riding a bike Ok ¿Y el último sonido cuál era? ¿Cuál era el último sonido? ¿Recuerdan? No No Yo no me acuerdo No Esa no me han piquito Ok Ok Vamos a ver Vamos a ver si lo vimos desde por acá Five 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 Six Six Riding a bike Okay Seven 7 ok vamos a ver qué tal nos va vamos a ver qué tal nos va oh my god ustedes me dijeron lo de la televisión yo puse radio entonces entonces qué tal nos va hoy qué barbarita probemos así por mayúscula TV no, no lo agarró television probemos así ok thank you ustedes me dictaron muy bien, gracias bueno, aquí estamos entonces Carlos, ¿estamos bien acá? sí ok lo bueno que vimos los posibles errores que pueden dar al momento de la redacción correcto me llegó sí a todos nos sirve, ¿verdad? muy bien ok ¿podemos movernos ya de acá de la plataforma? ¿hay algún otro ejercicio? puede ser bien ok, muy bien entonces continuemos tenemos todavía un puntito más que vamos a ver en este momento ¿verdad? para que acá estamos miren números very good el otro día el otro día hasta jugamos un bingo con los números del 1 al 10 esto ya se lo pueden hacer con los ojitos cerrados me ayudan por favor 1, 2, 3 1 1 1 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 9 10 10 muy bien ahora lo que va a pasar acá es que los números del 11 al 20 todos cambian entonces vamos con 11 11 12 12 12 esto suena 12 12 12 muy bien y ahora la mayor fuerza de voz en estos cae en donde está en rojo 13 13 14 14 14 14 15 16 16 16 16 16 16 17 17 17 19 18 19 19 19 20 20 20 20 20 ahora a partir del 20 acá los tenemos de 10 en 10 porque la dinámica es la misma 20 21 22 22 23 24 25 26 26 27 28 29 29 29 y luego llegamos acá 30 30 20 31 30 32 32 32 34 35 45 forty, usted no me va a creer, vea. Entonces, fourteen y aquí forty. Acá viene la mayor fuerza de voz. Fifty. 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 Sixty. 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 Seventy. Seventy. Eighty. 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 Ninety. One hundred. One hundred. One hundred. Ahora yo se lo voy a enseñar y usted me lo dice. Oye, vamos a ver acá. Eleven. Eleven. Here? Seven. Seven. Here? Fifty. 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 Here? Eighteen. Eighty. Very good. Here? Eighteen. Fifteen. 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 Muy bien. Acá? Nineteen. 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 Ok. Mire, usted ha oído de los teenagers, ¿verdad? Sí. ¿Quiénes son los teenagers? Ay, ticha, voy a llorar. ¿Quiénes son los teenagers? Los jóvenes o grupo de jovencitos. Los adolescentes, ¿verdad? Los que están entre los trece y los diecinueve. Mire, por eso se les llama teenagers, porque están en los teens. Acá. Ah, entro en ellos. Acá está. Todos, todos entramos en ellos. Ah, ok. No, ya, ya pasamos. Bueno, yo ya pasé. No, teacher, está joven. Sí, está joven. Así es. Ok. Vamos a ver aquí. Ok, tell me here. Twenty. Twenty. Good. Here? Seventy. Seventy. If, there? You, here? Four. Four. This one. Nineteen. 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 Okay. 11 11 Good. This one? 14 Good. Here? 50 Here? 70 Here? 90 Good. This one? One hundred. Very good. Yo le quería hacer una pregunta. Cuando es 101 yo me fijé que en la clase en el video de la plataforma dice one hundred en one se tiene que decir end Tiene que decir end cuando va del 101 al 109. Pero es necesario pronunciarlo. Dice end. Como estaba entre paréntesis o sea por eso parecía opcional. A partir del 110 en adelante No. One hundred ten one hundred eleven y así continúa. Como quien dice 101 Ajá. 102 Sí. Así. Como quien dice Ajá. Sí, es así. 101. Ajá. Ok. Vamos a ver. La última práctica acá. Here? 18 This one? Thirty. Thirty. Ok. Here? Two. Here? Ninety. Ninety. Ok. Vamos a ver. Jorge Aguilar. ¿Cómo se dice treinta y tres? Twenty-tree. No. Treinta y tres. Thirty. 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 Ok. Thirty. Veintitrés le estaba diciendo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Le quito diez, mire. Sí, le quité diez. Ok. Edwin, ¿cómo se dice trece? Cuatro. No. Trece. No. Trece. 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 Yes, trece. Trece. Vamos a ver. Marco, cuarenta y cinco. Forty-five. Forty-five. Very good. Jonathan, noventa. Ninety. Ninety. Very good. Larisa. 101. 101. Nice. Very good. Carlos Gómez, catorce. Fourteen. 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 Alexander Moran, sesenta y uno. Sixty-one. Nice. Very good. Carlos Emilio, veintisiete. Carlos Emilio. Twenty-seven. Twenty-seven. Very good. Silvia. Silvia Palacios. Okay. Dieciocho. Eighteen. Eighteen. Very good. Nice. Very good. Very good. Muy bien, señores. Los felicito a todos. Acá está su like. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a hacer una pausa en este momento. A nombre de Inglés Corporativo. A nombre de Inglés Corporativo les doy las gracias por su asistencia puntual y por toda su participación y dedicación. ¿Verdad? Los invito a que continuemos en la plataforma y nos conectamos mañana a la misma hora. El día de mañana. El día de mañana vamos a cubrir el tema de las WH words, que son preguntas que ocupamos para obtener información específica. ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Verdad? Entonces todas esas vamos a ver mañana. El día jueves vamos con adjetivos y con el examen de medio curso. ¿Ok? Y es que nos vemos mañana a la misma hora. ¿Ok? Ok. Thank you very much. Have a good night. Have a good night. Bye.